Enerlap SAC Somos una empresa dedicada a la asesoría, consultoría, elaboración de proyectos y ejecución de obras del sector energía. Contamos con un implementado laboratorio de calibración, ensayo de equipos y materiales eléctricos de toda magnitud. Trabajamos con personal altamente calificado, con más de 10 años de experiencia en el rubro energético y metrológico y bajo los más exigentes estándares en seguridad y calidad que garantiza el servicio que usted se merece. Brindamos el servicio de calibración, certificación, medición y venta de instrumentos. Enerlap SAC, energía y laboratorio a su servicio.